Trato hecho, hoy la tenemos aquí en Desayunos Informales para que comparta su historia y este proyecto maravilloso que lleva a cabo junto a otras personas. La recibimos con un fuerte aplauso y bonita batalla. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, acá no tenemos la valija de trato hecho. Estaba el millón, estaba el millón ahí, no se podía creer. Pero bueno, es lo que tiene el juego, ¿no? Eso era totalmente al azar, que eso también, que el público lo sepa, ¿no? Que realmente es al azar. Y me guié por la intuición porque antes de salir habíamos hablado con las compañeras de que, bueno, de números, ¿no? Bueno, el grupo se formó en mayo, los dos grupos. El grupo de apoyo a mamás, que fue primero hace cinco años. Después, Naiden Knocker, que también fue en mayo, hace dos años, va a ser ahora en mayo, dos años. Y nosotras, tanto yo como algunas que otras compañeras, coincidimos que nos operamos también en mayo. Yo tuve varias cirugías en mayo. Entonces, ¿qué dije? Pero no fue pensándolo, sino que hice como un trrrrrr, ¿viste? Cuando vas mirando, el cinco. Y me guié porque era el cinco. Y era el cinco, ¿no? Mónica, aquellas que no pudieron ver Trato Hecho, ¿podrías compartir un poquito tu historia, la historia de este proyecto? Sí. Bueno, esto nace en el año 2018, Naiden Knocker, ¿no? O sea, el grupo de apoyo a mamás, sí, nació en 2015. Que ahí parte todo, ¿no? O sea, cuando con Andrea empezamos a vernos, porque ella me había visto también en ese momento en un programa, que en ese momento yo estaba hablando de lo que era el estudio genético. En ese momento lo que tratábamos era eso, hablar de la parte genética, que es la prevención, que es mi caso, ¿no? No sé si empiezo por ahí, por el principio. Sí, estaría bueno por el principio. Sí, hablar de vos, ¿no? ¿Por qué tomás contacto con esta causa? Con esta causa, claro. Nosotros comenzamos esto porque mi doctor, el doctor Carlos Acevedo, bueno, fue el que me operó, obviamente, cuando detectaron un cáncer de mamá. Tengo un antecedente pesado, cargado de familiar, que yo tengo, iba a traerlo y me olvidé. Tengo un árbol genealógico que lo hizo mi mamá en el hospital de clínicas, y es un chorizo largo así, y todos iban marcando en los ateneos todos los familiares que fueron falleciendo de cáncer. Salvo uno, dos, están todos, todos, en el árbol, marcados con cáncer. Después la parte de la rama paterna también. Entonces yo decía, ¿qué me espera, no? Porque en ese momento yo estaba apoyando a mi mamá. Estamos hablando de que en ese momento yo tenía unos 15, 16 años. Y iba con ella a todos lados, la acompañaba. Entonces, cuando me toca a mí, el pensar en todo eso, se te viene un montón de fotografías, ¿no? Y, bueno, lamentablemente en 2004 fallece mi abuela de cáncer de mamá, en 2007 fallece mi hermana, en 2009 mi mamá y mi tía, que a pesar de que mi tía no fue de cáncer, el golpe fue duro igual. Por eso es que es importante cuando tenemos golpes así, bastante difíciles ir y sanar la emoción que causó en nuestro físico. Siempre ir a esa parte. Porque también trabajo en esa otra parte, ¿no? En la parte holística, todo lo que tenga que ver con meditación y todo eso, que fue lo que me ayudó. En el 2010, mi padre, que hace un infarto, a punto casi de morir, y en el 2011 me toca a mí. Voy a controles, como siempre, porque yo tengo controles cada seis meses. Y en ese control, me acuerdo que era un día de lluvia, mi esposo y una amiga estaban en casa, y fui yo a buscar el estudio en Rayos X. Y como llovía, lo metí para dentro de la bolsa y no lo miré. No lo miré. Que siempre soy de mirar, en el momento. Porque yo como que terminé siendo como médico, ¿viste? Leí y ya sabés ciertas palabras lo que dice y todo. Y terminé llegando a casa. Cuando llego a casa, abro el estudio y me encuentro con que decía que había un nódulo. Y respiré y le dije a mi amiga que estaba ahí, mi esposo. Le digo, bueno, no sé, pero esto no está bueno. En ese momento tenía al doctor Cítera, que era mi médico ginecólogo. Lo llamé porque también tenía la suficiente confianza. No me habló nada. Lo único que me dijo, Moni, venite ahora a una y media. Eso eran las doce, ponele. Venite a una y media para acá, para el consultorio, que yo ya te veo. Y hubo un silencio, ¿viste? Como diciendo, y esto, ¿ahora por dónde sigue? Y no le dije nada, ni a mi esposo, ni a mi amiga, ¿no? Me fui. Digo, mirá, tengo que ver al médico y me voy a llevar esto. Y como que sospecharon, ¿viste? Pero tal, me dijeron, no. Me acuerdo que mi esposo fue conmigo y cuando llegamos al consultorio, también, él trató a mi hermana, lo que pasa, junto con Acevedo, que recién empezaba ese equipo. En esos momentos se comenzaba lo que eran las clínicas de mastología en esos años. Entonces, me acuerdo que él dijo, bueno, lo palmeó en la espalda a mi esposo, le dio un abrazo y le dijo, bueno, de ahora en adelante yo le voy a dar el paso al doctor Acevedo, la clínica de mastología. Ella va a estar tratándose con ellos. Van a ser los responsables de ahora en adelante del tratamiento. Bueno, pero, ¿qué pasó? Y me dice, bueno, Moni, lo que hay es un cáncer de mama y esto hay que sacarlo. Y quedás como en otro lado, como que no sos vos, no te están hablando vos. Claro. Es un momento que es como una... Realmente la sensación es algo frío que te corre en el cuerpo y no sabes qué hacer, qué decir. Mi esposo salió conmigo sin hablarnos, ¿no? Seguimos, fuimos caminando, caminando, caminando. Yo lloraba, obviamente. Llegué a casa y en el pasillo estaba mi padre. Ahí fue cuando detoné porque yo dije, ¿cómo le digo a mi padre? Después de todo lo que ya ha pasado, ¿cómo le digo a papá? Cuando llegué, él estaba en el pasillo y me abracé a él y le dije, mi papá, digo, bueno, es cáncer. Y me dice, bueno, hija, para adelante. Sabés que vas a salir adelante. Y bueno, empecé en el 2011 con mucho enojo, mucho enojo. Por eso digo, yo insisto con la parte holística que nos ayuda un montón, las meditaciones. Bueno, yo hago específicamente Diksha, que es energía para equilibrar los hemisferios del cerebro. Que alguna vez la han tenido acá Solange Gerona, que hablando de eso. Y bueno, cuando hice todo eso, en una de esas meditaciones estaba yo, haciendo yo la meditación. Y fue cuando estaba Andrea también pasando, en ese momento ella, por la noticia. Y ella había visto ese programa de lo del estudio genético, que también había estado en otro canal. El estudio genético se lo hacen a personas que tenemos ese tipo de antecedentes. Entonces a mí me dio un 86% de probabilidad de que me volviera el cáncer, una vez que ya me habían operado y todo. Y inmediatamente, más o menos un mes, un mes y algo, lo hicieron a mi hermana y a mi hija, a mi hija mayor. Pero en realidad eso fue por una decisión más bien del médico, porque el doctor sabía que había que hacerlo, pero no es muy común hacerlo, y menos antes de los 18 años. Pero en el caso de nosotros como que ameritaba. Y bueno, él decidió hacérselo y se lo hicieron. Bueno, en el momento que lo hacemos, pasa el tiempo, uno nunca sabe cuánto tiempo demoran los estudios, y menos genético, ¿no? Y eso se hace en el hospital militar, en el banco de tumores. Entonces nos llamaron al consultorio de él, acá en donde yo voy, en Crami, en Las Piedras, y me dice, Mónica, ¿podés pasar por acá, por el consultorio? Como él a veces me llamaba por cosas, digo, nunca pensé que fuera por otra cosa, ¿no? Y me dice, ¿podés pasar? Le digo, sí, sí, ¿cómo no? Pensé que era algo para decirme, no sé, como tenemos otros temas a veces. Y me dice, mirá, me pone los dos papeles arriba del escritorio, me dice, mirá, acá está el estudio de tu hermana y acá está el estudio de tu hija. Dice dos noticias, una buena y una mala. ¡Guau! Y yo dije, bueno, decime. Dice, bueno, a tu hermana le salió negativo y a tu hija le salió positivo. Ella sí tiene el gen. ¡Ah! Otro baldazo. Me acuerdo que teníamos un cumpleaños de mi hijo más chico, tuve que dejarlo ahí en ese cumpleaños, les pedía a las amigas que estaban en el cumpleaños que me lo sostuvieran un rato más de lo pensado, porque así podía yo procesar lo que estaba sintiendo y esperar a que llegara mi hija, que en ese momento ella estaba haciendo el sodre, que su sueño fue terminar su carrera ahí en el sodre y cuando llegó del sodre ella ya sabía, porque ella sabía que más o menos demoraba un mes el estudio y todo, ¿no? ¿Te vio y ya sabía? Sí, estábamos el padre y yo esperándola y ella llegaba al mediodía y le dijimos y me dice, bueno, ma, está, dice, tranqui, he llegado el momento, veremos lo que se hace y está, y como me dijo el otro día el doctor Acevedo, bueno, vos decís que vos sos la Angelina Jolie de Uruguay, igualita, le digo yo, igualita, y bueno, con el caso de mi hija, bueno, tiene que esperar ahora entre los 25 y los 30, hoy en día tiene 20, a ver qué es la decisión que ella pueda tomar. Si ella decide sacarse los senos, es una prevención también, ¿no? Esa sería una de las maneras de prevenir, que sin ese estudio no lo sabríamos, entonces, en este caso, para ella sería la prevención. Y bueno, con Andrea comenzamos todo esto en ese momento como grupo de apoyo en Amamás hace 5 años, porque en Las Piedras no había, vieron que acá en Montevideo hay muchos grupos de... Lamentablemente es muy centralizado en Montevideo. Sí, hay muchos grupos y está bueno, porque igual nosotros podemos apoyarnos también con los demás grupos, eso está bueno, y de hecho, Andrea tuvo contacto, digo, desde la fundación de Clarita Berenbao, de Mamamía, bueno, tenemos un montón, nos vamos a nombrar porque capaz que me olvido de alguna y quedo... Y contemos un poco más cuál es el trabajo de Amamás y desde qué lugar intentan acompañar a quien está pasando por esto. Nosotros en la página se comunican por medio de la página y bueno, si nos dicen que están pasando un momento difícil, lo que sea, nosotros como que les hablamos desde la experiencia. No somos ningún tipo de médico, no somos psicólogos. Sí tenemos en el grupo de WhatsApp, en el grupo de apoyo, algunas psicólogas que nos pueden de pronto guiar en un caso que esté difícil, alguien que esté atravesando un momento mal o que esté depresiva, que ya nos ha pasado, obviamente. Y bueno, y por ahí nos van un poquito orientando y ayudando. Pero nosotros nos basamos mucho en... ¿Viste? El buen día en el WhatsApp, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, sabés, por ejemplo, Andrea, que ella tuvo que volver a trabajar enseguida. Lamentablemente, a veces atravesás esto y tenés que volver a trabajar. Sí, sí, tenés que seguir con la... Porque tenía que seguir. Y yo sabía lo que se le venía, porque tenía que trabajar parada y los pies te quedan como quemados. Entonces, ese es el químico que se aloja, ¿viste? En la parte de abajo, que es parte de la quimioterapia. Entonces, vos estás mucho tiempo parado y empiezas a quemarte los pies. De verdad. O se te deforman, ¿viste? Porque llega un momento que estás cansado. Y ni qué hablar del brazo, ¿no? El brazo que tenemos sin ganglio. Yo soy una favorecida que no los tengo diferentes. Digo, un poquito apenas, pero la más bien la mano, que se me nota más. Pero Andrea sí sufrió el tema de que se le hizo el infedema y se tiene que estar haciendo fisioterapia. Bueno, Blanquita también, que es otra de las compañeras. O sea, hay compañeras que les toca vivir eso. Pero más allá del tiempo de licencia que te pueden dar médico, ¿no? ¿Crees que hay un conocimiento por parte de la sociedad de las empresas del después? Porque esto que decís no tendría que pasar, ¿no? O sea... No, depende de la sensibilidad. Del humano. Pero no debería depender de eso. No. Tendríamos que tener de alguna manera que... Por eso es que nosotros estamos como grupo tratando de pelearla en eso. Estamos peleando en eso desde el momento que nos diagnostican. Es una de las cosas que más hemos pedido desde que formamos el grupo de apoyo a mamás. Desde el momento que diagnostican, que nos den apoyo psicológico inmediato. Vos no podés esperar que la mujer vaya, se vaya a la casa, llore, se desespere y no sabe a lo que él se enfrenta. En cambio, cualquier mujer que nos pasaron a nosotros al grupo y nos dijeron, mirá, estoy para operarme, me pasa... O sea, que te vean cómo van a hacer los pasos. Claro. Claro, pero inmediatamente nosotros, mirá, en realidad, te van a operar, esto también va a pasar, te van a dar un químico, esto te va a hacer bien. Por supuesto que vas a tener días que vas a estar mal, vas joñado, pero mirá que hoy en día podés llevarla mejor. O sea, un montón de cosas que capaz que a veces a nivel de médico no, porque no les corresponde, capaz, ¿no? Claro, claro. Y estas prótesis mamarias tejidas, ¿cómo surge esta idea de desarrollar este proyecto? Bueno, en una de las consultas de control que tenía tanto mi hija como yo, entramos las dos juntas al consultorio con el doctor Acevedo y nos contó que había ido a un congreso que él va siempre de oncológico en Estados Unidos y allí Bárbara de Mores estaba con una mesa llena de prótesis, de colores, ¿viste? Y dice que le llamó la atención porque generalmente lo que hay son instrumentos, no hay cosas con colores, digamos, ¿no? Entonces dice que se acercó, miró, le pareció re buena la idea, pero como que se fue a lo de él, ¿no? Enseguida. Pero le quedó aquello, ¿no? Dice que en la noche mientras estaba en el hotel googleó a ver de qué se trataba cuando vio el Night of the Knocker. Y cuando miró, dice, ah, pero era la propia señora la que estaba ahí, la que lo creó, que es Bárbara de Mores. Y estaba ahí, en ese mismo congreso y bueno, le explicó, al otro día cuando fueron, se volvieron a ver, le explicó que él era de Uruguay, que le gustaba la idea poderla traer para acá. Bárbara encantadísima. Ella quería mandarnos desde allá para acá, ya prótesis prontas y enviárnoslas, pero no se puede porque después queda trancado en aduana. No podemos, ¿viste? En principio no quiso hacer eso y no se pudo. Entonces, el primer empuje fue de él. Llegamos a la consulta, me dice, primero, antes que nada, de seguir la consulta, te voy a mostrar esto. Y saca el celular y empieza a mostrarme ahí fotos. Dice, mirá, mirá esto. Dice, ¿no está bueno? Dice, ¿no les parece que con el grupo lo pueden hacer? Dice, ¿no hay alguna manera ahí? Dice, ¿no tenés tejedora? Le digo, yo la tejedora que conozco es una vecina mía que es profesora de crochet. Bueno, ahí a crochet y a dos agujas. Dice, están los patrones ahí. Dice, ¿vos te parece que le podemos dar para adelante con esto? Y bueno, si vos decís, vamos a probar. En ese mismo instante le escribo a Ichel. Digo, Ichel, mirá, dice esto el doctor, si podés probar. Ichel trabaja mucho con el crochet, o sea, es su trabajo, aparte de la clases. Entonces, tenía mucho trabajo. Y me dice, mirá, yo no sé si hoy te puedo hacer esto. Dice, pero está, y mucho miedo a lo que es el cáncer de mamá. Porque ella tampoco estaba al tanto, ni cerca, ni familiares, ni casos cercanos, nada, ¿no? Entonces, como que aquello, ¿no? Del miedito. Me dice, pero dejame ver a ver si en la noche puedo intentar. En eso que, este, yo sigo hablando con el doctor, hablamos de lo de mi hija, qué sé yo, las consulta a las dos, nos vamos. Eso serían, no les quiero mentir, pero a las 8 de la noche, a las 11 y media, me manda una foto que ya estaba casi terminada, una prótesis. Nada, nada. Y le digo, vos no podés ser más, más brujita. Le digo, me dice que no podía, dice no podía, porque no me lo sacaba de la cabeza, dice tenía que hacerlo. Y se puso a hacerlo esa misma noche y lo terminó. Al otro día me mostró cómo quedaba. Dice, ¿qué te parece? Le digo, no sé, le digo, mirá, él nos trajo unas muestras y son como más suaves, era más como esta, esta, ¿no? Que se ve más livianita, más suave. Y aquella, ella es muy del puntito, prolijito, el apretadito, ¿no? Entonces, se sentía como un poquito más durita. Entonces, fue la primer muestra, pero de ahí se fue mejorando. Ella misma fue la que tradujo todo el patrón para que nosotros tuviéramos más fácil para las tejedoras y poder seguir ese patrón. Que lo que Bárbara nos pide es que sigamos los patrones de ella, que siempre nombremos el Neidenknocker, que eso nació allá, este, y bueno, que es lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Qué importancia cuán puede ayudar esto que ustedes le dan a una mujer en ese momento? Como dice mi amiga Katy, sentirse mujer. Porque, por ejemplo, en el momento que a mí me dieron ese diagnóstico de que sí o sí me tenía que operar por prevención, yo tenía mis docenos. A mí me habían sacado solo el cáncer, ¿no? Pero cuando en el momento que me dijeron que me tenía que sacar los docenos, no fue fácil. Porque vos decís, ¿y cómo hago? De hecho, yo ahora, por más que quiera, tengo implante puesto, no tengo de esto, tengo implantes puestos porque por dos veces me tuvieron que volver a poner. Tengo como alrededor de unas ocho cirugías, mini cirugías, porque las perdí y me las volvieron a poner. Y yo no te quiero mentir, pero en el momento grité, patalié, me enojé, les dejé de todo en la sala del quirófano, los pobres doctores, porque no me pusieron nada, no me pusieron nada, claro, yo tenía mucho seno. Y cuando salí del quirófano, acostaba encima con todo el vendaje, parecía que no tenía nada. Entonces le digo, no, no me pusieron nada, Moni, tranquila, tenés puesto, pero después te vas a ir adaptando. ¿Qué me voy a adaptar? No te adaptás. Nunca. Y después, bueno, ni que hablar las costuras, las cicatrices, que una queda más allá que la otra acá. Mónica, ¿cuál es la diferencia del crochet al tejido a dos agujas, será? Sí, bueno, ven que nosotros tenemos acá las dos versiones. Esta que tiene el crochet, o sea, puede haber como una pequeña diferencia a nivel de suavidad, ¿no? Muy pequeña. El crochet, el hilo, no es el mismo hilo. O algo en el pecho, no. Esta siempre, siempre, siempre tiene que ser. Hilo, 100% algodón, mercerizado. Nosotros las marcas que más usamos son Anne, Penguin y Camila. Son los que son como mejorcitos para esto. Si dijera la tejedora de nosotros, Estrella, que le dice el doctor, que es Ixchel, si es por ella, Anne. Es la mejor. Es la mejor marca. Pero es por una cuestión de cuidado de la piel, ¿no? O sea, tenemos también... La base está en contacto permanente. Permanente. Igual, de todas maneras, ojo, nosotros también ahora, después de todo esto, la línea de Soutienes, de Pimentón, se unió a nosotros para hacer pruebas y nos hicieron hacer este para ver cómo nos quedaba acá la parte que yo ahora tengo puesto uno, que aunque no tenga prótesis, pero me sirvió para lo mío, porque lo que hace es sujetar mejor todo esto de acá que nos duele cuando tenemos el vaciamiento de ganglio y tiene un cortecito de bolsillo que ahí es por dónde metés la prótesis. Entonces, si vas a la playa, perfectamente, vas con ellas, no hay problema ninguno, no se te salen o nada. Súper liviana, escurre el agua, no hay problema ninguno. Eso es lo que tiene de bueno. Y volviendo... ¿Ustedes están precisando, perdón, tejedoras? Sí. ¿Cómo, cuántas son y cuántas estarían precisando? Y sería, ¿yendo a un local o cada uno en sus casas trabajar para el proyecto? Están todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Nosotros los días miércoles de 18 a 20 horas, por ahora, nos estamos reuniendo en la Comisión de Barrio Encina, en Las Piedras, que por ahora es un lugar físico que es donde tenemos para ir haciendo allí. Estamos esperando, digamos, que llegue nuestro propio local, que puede llegar. que hay personas que a veces donan local céntrico para que las personas tengan un lugar a donde llegar y poder hacer estiva de las prótesis y la guata porque ocupa muchísimo espacio y tenemos desparramado en todas nuestras casas. Después precisamos, sí, tejedoras, que es lo principal. Las manos de las tejedoras, así, siempre, por favor. Las tejedoras pueden tejer en sus casas y ir enviando. Y después nos envían. Por cierto. Y nos pueden enviar. ¿Cuánto tiempo aproximado llevan a hacer las prótesis? Mirás, las tejedoras, que son... Que tienen oficio. Sí, una hora. O sea que sería dedicarle una hora por día, dos horas por semana. Sí, claro. Porque a veces te dicen, ah, pero yo no tengo tiempo y sé que oye, bueno, capaz que un fin de semana vos te haces un par y para nosotros es mucho. Claro. No se hacen ni la idea de lo que puede ser un par. Eso es. ¿Cuánta demanda tienen? Mucha. Muchísimas. Estaba diciendo Andrea que después del programa teníamos más de mil llamados. Qué bárbaro. Y ustedes a través del correo uruguayo podían enviar de forma gratuita, obviamente con cierto... Hasta 20. ...cupo, ¿no? Hasta 20. Por eso ahora estamos pidiendo a todos los que son cercanos a Las Piedras o que se acerquen allí a Las Piedras o como hoy, que por ejemplo vine hasta acá y ya les dije a unas cuantas compañeras que precisaban, bueno, vamos a estar a tal hora que estamos un rato antes y les entregamos acá en la puerta del canal y, bueno, es la manera que tenemos. Después, bueno, ni que hablar de las donaciones de hilo, guata, que eso también queda acá en producción, que se lo di a Mariana. todo lo que se necesita. Esto es Mari que nos confecciona las bolsitas. Las bolsitas. Porque antes las comprábamos, vieron, en el barrio judío. Pero ahora tenemos las manitos de Mari que lo hace ella con todo su amor y la verdad que estamos re felices que también exista eso porque hay quien no sabe tejer pero sabe coser. Entonces, compran la organza, hacen la bolsita, le pasan la cintita y ya nos queda para eso. Ahí estamos viendo Después están las tarjetitas como esta que con esto nosotros ponemos el talle de la prótesis y el nombre de quien la tejió que es re importante. Y eso también apelo a todas las que reciban en estos días sus prótesis que escriban en la página a cada una de esas tejedoras que les llegó que ahí está el nombre. Que les den un agradecimiento porque más que el tiempo que ellas ponen es todo su amor. Es mucho amor en esto y tiempo y dedicación. A cada una de las compañeras que estos días se han desvelado por entregar las prótesis que algunas están de vacaciones e igual están desde su lugar contestando mensajes por el messenger. Que tengan paciencia que por favor eso, que tengan paciencia que no es todo inmediato que vamos a ir entregando a medida que se puede. También tengo un pedido de alguien que se llama Alejandra que me envió un WhatsApp de un pedido de prótesis pero como no me puso apellido y perdí su teléfono al medio de tantos mensajes le pido por favor que se vuelva a comunicar. Sé que se llama Alejandra y no me acuerdo ahora la dirección pero que por favor que se vuelva a comunicar. Este trabajo es 100% honorario eso vale la pena destacarlo. Yo quería decirte que bueno que dejaste el millón en trato hecho pero una vez que saliste del programa y se hizo visual esta historia ganaron un millón de adeptos de gente que quería colaborar y gente también con esta problemática que quería que pedía ese aliento esa ayuda. Hay mucha gente con vergüenza mucha gente con vergüenza lo comprobé ayer con esta muchacha que cerquita a media cuadra de mi casa pero y no y mirá si y no y me da vergüenza me da vergüenza sacarse la de silicona viste y ya se la iba a volver a poner no tirala esa ya está ya no la vas a usar más esto es diferente no es que quiera estar en contra de las otras prótesis que existen y está todo bien que el que quiera y le guste que la use pero cuando prueban esta se dan cuenta de la diferencia en ese sentido la suavidad que es liviana que se coloca dentro de su tien un montón de detalles que que las prueben que las prueben y que después comprueben por ellas mismas lo que es es diferente pero principalmente eso no sé si me olvido de algo más ahí tenemos ahí la página del facebook ¿no? ¿qué está diciendo algo? ¿qué está diciendo? el grupo apoya a más acércate 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 lo importante es transformar lo negativo en positivo gracias André ella es la responsable de este grupo que se creó por ella porque fue la que me vio cuando estaba transitando esto y me dice ¿qué te parece si formamos un grupo de apoyo en las piedras? ella es la responsable tendría que estar ¿no? acá pero ella es la no le gusta no le gusta igual estás en cámara ya está ya saliste ya te conocieron la otra es Katy que es mi amiga que ha transitado todo desde desde al lado desde al lado de amiga desde que los gritos el dolor porque también se transita por eso cuando en el momento de la operación es muy dolorosa y realmente bueno ni que hablar mi familia mis hijos mi marido que ahora está en el agua pero nos está mirando en el barco por suerte tienen este televisor y estaban cerca que tenían alcance para podernos ver y bueno este de más está decirle el agradecimiento inmenso que les tengo a ustedes pero principalmente a Marianita que es un ser de luz y bueno la vida nos cruzó eso estoy segura gracias señores fuerte aplauso la verdad ahí están apareciendo las direcciones gracias Mónica gracias por compartir gracias muchas gracias nos vamos al móvil con Cami dale Cami te escuchamos te vemos